Comenzamos el video con una noticia que viene desde España, el Valencia finalmente ha logrado identificar a la persona que le lanzó la botella que le pegó en la cabeza a Neymar. El aficionado es un menor de edad, tiene 17 años y pronto se sabrá la sanción que recibirá. El joven mandó una carta pidiendo disculpas arrepintiéndose rotundamente del acto que cometió y acusó a Neymar de haberlos insultado cuando celebraban el gol de Messi que le dio la victoria al Barcelona. Aubameyang ha destacado en las últimas temporadas no solo por su velocidad sino también por la cantidad de goles que ha marcado a lo largo de las temporadas. Varios equipos se han interesado en el jugador, el Real Madrid es el equipo más interesado en hacerse de los servicios del jugador. Aunque el equipo alemán espera que el Madrid desembolse la cantidad de 80 millones de euros. ¿Crees que es el delantero que necesita el Real Madrid? El Real Madrid lidera la tabla general de la Liga Española así como el grupo F de la Champions, pero no está pasando por su mejor momento. Sin embargo, según medios españoles, el Real Madrid está pensando en reemplazar a Zidane del banquillo. El nombre que suena es el del alemán Tomás Tuchel. La directiva del Real Madrid quedó encantada con su nivel de juego y la intensidad con la que juega en su equipo actual. Maxi Rodríguez reveló la fecha en la que Messi volverá a jugar en la selección argentina. Las palabras de Maxi fueron, veo a Messi regresando a Argentina después del mundial del 2018. Deja en los comentarios si piensas que Messi se perderá el mundial de Rusia. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte para participar por la playera oficial que estaremos rifando el siguiente domingo. Lo único que tienes que hacer es suscribirte y darle me gusta al vídeo.